¡Suscríbete al canal! 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 AHAJAY Atáquelo Ahora que ahí están bajando dicen abajo Ataquemos 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 ¡Vale! ¡Karate! ¡Karate! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Uhh! ¡Ahh! ¡Uy! ¡Se salvó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Voy a regresar por vida Cuidado Maximus Voy a andar a Nova ¡Meh! Estoy esperando a que pase por mi trampa Ajá Voy a ir Defensa Bueno, no es cierto. Ya van a cambiar ¡Auch! 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 ¡Auch con nova a nova a nova a nova me muero pero como un héroe está huyendo perdi ahí está ahí está venganza 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 voy por un... un reguino porque hace muy cargada me hubo de regreso déjala déjala ah tico cuidado huye tico huye noo no tico bueno bueno bien matalo que se muera que se muera que se muera peguenle al demonio demonio yo si verdad yo voy para el demonio yo voy para el demonio ustedes cuidado no no ya está ya ya lo hacemos ya lo hacemos ya hay pfff me meto y malo listraigue rick 10 segundos ¡Bum! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, cárcelo! Voy a estar abajo para... ¡Buena! Ustedes se empujen arriba ¡No va! ¡No va! ¡Cierva a ti! ¡Bateado! ¡Bateado! ¡Solo ya estoy! ¡Ah, perdón! Ahí voy ¡No, maldita! ¡No va! ¡Cierva a ti! No, 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 no Está algo cerca Si Arrayo, está muy lejos Ahí está el carajo de abajo Ahí te ayudo abajo Y después vamos al nuestro Cuidado ahí arriba, eh Ah, ahí te van todo Uy Desperdice mute Buena Ahí va Nova Por ahí, por ahí, por ahí Ahí va Buena Qué buen talento ese Misha Debe que haga daño Debe que haga daño Eh, ¿qué hubo? Bueno, eh Nomás hay que limpiar arriba Se limpió arriba Se limpió solito Prepárense Sí Qué equipo de especialistas Che Qué diga tú Voy a poner esta porquería por ahí Vamos, vengan en lo que están Limpiando abajo, vamos a tronarles Inmortal No 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 ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Ah, se lo pierdo! ¡Uy, güey! ¡Ah, un bonito lugar me viene a parar! ¡Buenas venas! ¡Ah, sí, Dios mío! Cuidado con Liming, eh. Cuidado. Ahí está el gordito de Muradin. ¡Ahí no va, no va, no va, no va! ¡Maldita no va, no va! ¡Ahí está, no va! ¡Es la verdadera, es la verdadera, es la verdadera! ¡No, vamos a morir, vamos a morir! ¡No! ¡Tengo listo el último sí! ¡Alguien llega a ser! ¡Cuidado, no va, está atrás! ¡Ahí está, no va! ¡Ahí abajo está, no va! ¡Ahí está, no va! ¡Ahí está, no va! ¡Ahí, ulti, ulti! ¡Hielo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Esta mudra tiene que morir! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Nova está ahí, justo en la sombra! ¿Dónde? ¡Ahí ya se fue, ya se pasaba ahí en... ¡Ahí está! ¡Ponen la torreta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creí que era un gato! ¡Qué baludo! ¡Me peguen al demodo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Nova! ¡Nova! ¿Nova? ¡No lo distraiga! ¡Nova tiene que morir! ¡Bumba! ¡Jijiji! ¡Buena! ¡Párenme, vamos! ¿Vamos por arriba? Bueno... Yo digo por abajo Sí, mejor sigamos al... ...al demonio... Un arriba... Un arriba... Un arriba para hacer split push... ...pero los demás abajo... Bah... Creo que está uno arriba... Sí... Sí, está el bot de... ...Swift... ¡Jajaja! ¿El bot? El Swift bot... ¿El Swift bot? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Miche? ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que se siente? ¡Nova! 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 ¡Bien! ¡On fire! ¡Oh, nice! Me sentí con el de... ...CSI Miami ¡Jajaja! ¡No, pues! ¡Está libre de ahí! ¡Péguenle, péguenle, péguenle! ¡No! ¡Quiero matar a Liming! ¡Me murió! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Muy bien, amigos! ¡Buena, buena! ¡Ahí sí! ¡Otra vez! ¡Jajaja! ¡No, este! ¡Alguien cheque le ha pasado a los de Lizard! ¿Por ahí está el bus? ¿Sabes que voy a botar por...? ¡Voto! ¡Nova! ¡Voto! ¡Voto! ¡Jajaja! 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 ¡Uy! ¡Las nuevas primeras 3 muertes de él! ¡Epey! En la partida... ... ... ...